El vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de SCNA, en Centro Comercial Las Misiones. Tengo información importante y es que Axtel Extremo, el internet más rápido. Axtel TV, la nueva forma de ver televisión, llegaron a Ciudad Juárez. Axtel Extremo con 200 megabytes de velocidad de subida y de bajada, el internet más rápido. La telefonía que puedes llevar a cualquier parte del mundo con Axtel conmigo. Y Axtel TV que te permite reiniciar, grabar o pausar tus programas favoritos. Tú puedes tener, bueno, tener Axtel 3 servicios a través de fibra óptica, desde 539, mismo precio para tu casa y negocio. Contrátalo ya al 01-800-515-1515. Axtel. El vestuario de Citlal y Zazaret es cortesía de LOV, en Centro Comercial Las Misiones. Hola, muy buenos días y yo espero que ustedes estén teniendo una excelente mañana de lunes. Iniciamos esta semana con el pie derecho y por supuesto hay que lucir espectaculares, señora. Así que si usted sufre de poritos abiertos, bueno, pues diga no al sol. Tome nota del siguiente tip. Por el bien de tus poros, di no al sol. El daño solar a corto y largo plazo hace que los poros se vean más grandes. Porque los rayos del sol acaban con el colágeno de tu piel y hacen que tus poros parezcan cansados. Los efectos son permanentes, así que evítalo. Cuandoa. Cuandoa. Gracias.